El proceso de independencia En 1814 el desastre de Rancagua En 1817 la batalla de Chacabuz La proclamación de la República de Independencia de Chile Y en 1823 terminamos con este magnífico proceso Con la renuncia de Bernardo Quigín y su exilio al Perú Ahora La patria vieja viene de 1810 a 1814 En este periodo, chicos, pasé con la primera junta de gobierno Para reafirmar la lealtad al rey Fernando VII Terminando en la proclamación de una porción de independentistas Que querían que Chile fuera un país independiente de manera absurda El 4 de julio de 1811 Se forma el primer congreso de nuestro país O el congreso, en este caso, no siempre El 4 de septiembre de 1811 El gran José Miguel Carrera, para mi gusto El padre de la patria real Da un golpe de estado El primer golpe de estado para formar un nuevo congreso más independentista Por otro lado El rey del Perú, Fernando de Abascal Inició una campaña contra la revolución De nuestros compatriotas Que buscaban la independencia de muchos países Bueno, las fuerzas realistas comenzaron su ataque desde Concepción Se reunieron desde el sur, llegando a Concepción Y unos 2.000 hombres aproximadamente Iniciaron su asedio hacia Santiago Las fuerzas independentistas, por otro lado Lideradas por el gran José Miguel Carrera Se encontraron con ellos en las cercanías de Linares Aconteciendo la primera batalla Entre los patriotas que buscaban la independencia de Chile Y los realistas, ¿verdad? Esa batalla fue denominada la batalla de hierbas buenas Lamentablemente fue con un triunfo para los realistas Pero luego vino la batalla de San Carlos Ganando los patriotas Haciendo que retrocedieran los realistas hasta a Sillán Y luego terminando su retroceso en Concepción Por otro lado El 3 de mayo de 1814 Se suscribió el Tratado del Ircay Comprometió a que los patriotas seguirían la ley del rey Mientras tanto que los realistas reconocerían un gobierno provisional chileno Sería un gran acto para terminar este conflicto bélico Este tratado en realidad no se cumplió realmente Solo trajo una tregua pequeña entre ambos bandos Porque rápidamente el virrey Abascal lo rechazó Siendo así como en 1814 Mariano Osorio derrotó al ejército patriota En el conocido desastre de Rancoaga Por la desunión del señor Bernardo Higgin Y traiciona a mi criterio A nuestro gran José Miguel Carrera Dando inicio al periodo de la reconquista Con la ocupación de Santiago Es así como terminamos el periodo de la patria vieja